¿Qué es la alimentación? Bueno Oscar, yo creo que el tema obligado de hablar de Cuba es la alimentación. Creo que en todos los medios se está anunciando que se avecina un nuevo periodo especial en Cuba. Se habla de la clavia, se habla de la avestruz, de todas esas cosas que han venido hablando a tenor de la situación muy específica que está pasando en Cuba. Hay una realidad, ese es el tema de Cuba. Pero como es el tema de Cuba, la pregunta obligada. ¿Y en Cuba todo el mundo consume igual? Si come igual. Todo el mundo tiene la misma dieta. Yo creo que merece la pena hablar un poco sobre los alimentos en Cuba y cómo se distribuye. Hay una cuestión muy importante. Hay que recordarle a nuestros amigos que en Cuba todo se planifica. Cuba es un país de una economía centralizada y hasta el hambre se planifica. Quiere decir que ahí en Cuba todo está planificado. Como es una economía centralizada, la elaboración de la producción, distribución y consumo de alimentos se establecen prioridades. La primera prioridad para la alimentación en Cuba se llama el turismo. El turismo hay que garantizarlo a toda costa y a todo costo. Después del turismo, ¿qué viene? La defensa del país, las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior tienen que estar en condiciones óptimas para participar en acciones combativas. Después del MINFAR y el MININ, ¿qué viene después? Ah, bueno, vienen becados, la salud pública, círculos infantiles. Y después, si queda, la población. Si queda. ¿Y lo que queda? Lo que queda. Y después de la población, ¿quién viene? No sé. Los presos. Los presos comen productos vencidos, productos desechados, todo lo que se le manda a los presos. Y yo te digo a ti de que en estas condiciones actuales, no te voy a hablar de los dirigentes. Los dirigentes son un mundo aparte. Los dirigentes son un mundo aparte. ¿Ese es para otro programa? Ese es para otro programa, podemos gozarlo ahora si tú quieres. Bueno, los dirigentes, hay una unidad en Buenos Aires y Dureje que es la 819, que es donde se distribuyen la comida a 5 o 6 mil dirigentes que hay, que empezó primero para los familiares de los mártires, para darle comida a los que murieron en el extranjero. Y bueno, y ahí entraron dirigentes, pero dirigentes de, no de alto nivel, de un nivel medio. Eso está en la calle Buenos Aires y Dureje, le sirve alimento a unas 5 mil o 6 mil familias. Tú entras ahí, que no es fácil entrar, pero a la vez que tú entras, tú puedes ahí prácticamente comer al límite. Lo que tú quieras, pides, te lo sirven, sin límite prácticamente. ¿Ese es para La Habana nada más? No, después vamos a hablar de la estupenda. Ese es en La Habana nada más, porque hay otros mecanismos, muy buena tu pregunta. Y después la vamos a contestar. Después viene el miembro del buro político, los miembros del buro político, los miembros del comité central, ministros, que eso la mayoría reciben una cantina por medida de seguridad. Una cantina que la elaboran en la seguridad personal, donde te llevan a la casa hasta el café y te llevan todo lo que te haga falta. Y después viene, como te voy a decir, los cuadros intermedios. Los cuadros intermedios, cuando te digo viceministros, directores, que tienen sus comedores aparte en los centros de dirección para comer ellos. Y se les garantiza. Por ejemplo, conocí un caso de un personaje que había que ponerle todos los viernes en el maletero del carro su caja de añejo, que eso es muy importante, sus dos cajas de cerveza, su caja de refresco, su queso y su jamón. Porque además hay centros especializados, hay un centro, una unidad de la cárnica en Los Palos, que hace productos cárnicos especiales para garantizarle a los dirigentes y al turismo. No te voy a hablar de aquí, del top, porque Fidel Castro tenía su fábrica de yogur para él, en la calle 160, su fábrica de tabaco, Coiba, para él. Tenía en el ITAER, el Instituto Tecnológico de Derejito Reverde, que era donde yo estudiante, en la Habana Militaria de Academia, una fábrica de queso para hacerle su cambenbel. Tenía sus toros de mil libras en los naranjos, que se los mandaban, y su leche de niña bonita. Raúl tiene algo muy parecido a eso. Quiere decir que esto que están pronosticando de hambre, esa hambre no llega, llega de aquí para abajo, de aquí para arriba, viven en la más rancia aristocracia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!